¿Te gustaría escuchar el cuento más corto de la literatura? Es conocido como el dinosaurio. Antes de escucharlo, te propongo algo. Sabemos que es un cuento muy corto, pero ¿y si hubiera sido un cuento como otros? Con una larga historia por contarse, ¿cómo crees que sería? Ahora, sin más preámbulos, te presento el cuento del dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.